Aquí está la intérprete de Fina Estampa para preservar el canto y la melodía de nuestra música peruana Hilda Moreno ¿Cómo lo pasa? Cuantos comentará, muchos murmurará pero no me importa mi vida, mi amor por ti es sincero Cuantos comentará, muchos murmurará pero no me importa mi vida, mi amor por ti es sincero Dele a tu mamá, cuéntale a tu papá que nuestro amor es pur y santo Dele a tu mamá, cuéntale a tu papá que nuestro amor es pur y santo Para todos mis amigos del anchoroso Valle del Mantaro Huancayo de mis amores, como te extraño Cuantos comentarán, muchos murmurará pero no me importa mi vida, mi amor por ti es sincero Cuantos comentará, muchos murmurará pero no me importa mi vida, mi amor por ti es sincero Dele a tu mamá, cuéntale a tu papá que nuestro amor es pur y santo Dele a tu mamá, cuéntale a tu mamá Cuéntale a tu mamá, cuéntale a tu papá que nuestro amor es pur y santo Cierra esos ojitos, me grito lindo Ven a mis brazos, gozaremos Deja tus miedos, deja tu duda, vida Mi amor por ti es sincero Cierra esos ojitos, me grito lindo Ven a mis brazos, gozaremos Deja tu celo, deja tu duda, vida Mi amor por ti es sincero Con aprecio para Norpio Andrade Cóndor Mónica Charaja Huanca Se acabaron los días que te lloré Terminaron esos días que te rogué Me arrepiento que tonta fui Se acabaron esos días que te lloré Terminaron esos días que te rogué Me arrepiento que tonta fui Me fallaste a tu juramento de amor Causando mucho dolor No imaginas todo el daño que me causó Esos ojitos de amor Me fallaste a tu juramento de amor Causando mucho dolor No imaginas todo el daño que me causó Esos ojitos de amor Con el estilo inconfundible de Gilda Moreno Y acuarelas del Perú Se acabaron esos días que te lloré Terminaron esos días que te rogué Me arrepiento que te rogué Me arrepiento que tonta fui Me arrepiento que tonta fui Se acabaron esos días que te lloré Terminaron esos días que te rogué Me arrepiento que tonta fui Me fallaste a tu juramento de amor Causando mucho dolor No imaginas todo el daño que me causó No imaginas todo el daño que me causó Esos ojitos de amor Con mucho afecto Para la voz de los pobres ¡Aider Raimundo! ¡Aider Raimundo! ¡Aider Raimundo! ¡Homero Bullón Díaz! Epílico, sueño en la pesadilla Una tormenta muy cruel en el mundo Paña, aquí se vanda Procinga con tu traición